Luis Fernando se gana la vida con su pequeño negocio de comida, pero a veces, como todos, cae presa del estrés. La rutina, siento que la rutina es parte del estrés, el laboral, el trabajar, en este caso, ¿qué paga renta, qué paga esto? Don Valentín también detecta los factores que fácilmente pueden hacer a cualquiera perder la calma. La tensión del tráfico, que a veces no llega uno rápido a sus trabajos. Acorde a datos de la Asociación Americana de Psicología, la cuarta parte de los adultos en Estados Unidos padece estrés. Pero antes de tomar cualquier acción para combatirlo, primero hay que saber qué tipo de estrés enfrentamos. El doctor Víctor Salazar, médico familiar de Kaiser Permanente, nos aclara las diferencias. El estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es el que vivimos día con día, por ejemplo, durante el tráfico, cuando tenemos una entrevista de trabajo. Lo que no es normal es que el estrés alcance un punto crónico y a largo plazo impacte la salud mental y física. El estrés crónico, obviamente, dura un tiempo más y este es el que puede causar problemas en la salud, como la presión alta, colesterol, cambios en la memoria, etc. Según los CDC, el estrés se manifiesta a través de sentimientos de inquietud, ansiedad, frustración, nerviosismo, miedo e impotencia. Y caer en el insomnio, la pérdida de apetito o nivel de energía. Pues sí, afecta bastante. Afecta bastante porque se viene, deja de estar un poquito la salud, sino que a veces perjudica a otras personas porque andan uno corriendo, se estresan uno demasiado y afectan a otras personas. Sin embargo, hay maneras de afrontarlo. Lo primero es moverse. Nuestro cuerpo humano está diseñado para hacer actividad física. Activarse físicamente incentiva la producción de endorfinas que hacen sentir bien al cuerpo y aumenta la sensación de bienestar. También se recomienda hacer actividades que disfrute. Luis Fernando tiene la suya. Te pones a leer y la mente la vuela, vuela, vuela en ciertas actividades. Yo pienso que la recreación más importante es hacer ejercicio y leer un buen libro siempre. La alimentación saludable y socializar, así como evitar el consumo de sustancias como alcohol o tabaco, también contribuyen a un mayor sentimiento de bienestar. Se ha demostrado que entre más comemos lo que se llama John Crude o comida chatarra, afecta a nuestro cuerpo. Entonces comer en la casa, incluso cocinar en la casa, puede ser algo terapéutico. Y si todo esto no funciona, salga, socialice. Un descanso de las redes sociales o de la televisión, porque si estamos 8 o 10 horas en la televisión o en las redes sociales, esto puede incrementar el estrés, las preocupaciones de día a día. Y si aún siente la situación fuera de control, pida ayuda. Acuda siempre con un experto médico.